Yo tenía a mi abuela, que ella había vivido 75 años en el lugar y nunca se le había secado el agua, lo mismo la vecina. Entonces nos juntamos, dos personas, y hablamos con el concejal, y el concejal nos dijo que en dos días más había una reunión con la gobernación y que llamáramos a la gente. Con una tremenda sorpresa que cuando llamamos a la gente a esa reunión, llegaron más de 100 personas que tenían el mismo problema. Desde ahí comenzamos a trabajar y todos nos aceptaron en realidad bien. Y hoy en día, hace cinco años, mi abuela ya no está, hace como dos que falleció. Le hubiese gustado mucho ver este proyecto porque ella estaba muy entusiasmada. El Ministerio de Obras Públicas, a través de la Dirección de Obras Hidráulicas, priorizó la construcción de ampliación del sistema de agua potable rural de Villa Mañiguales en 127 nuevos arranques, con la finalidad de entregar abastecimiento de agua potable y mejorar la calidad del servicio a más vecinos, alcanzando con la ejecución de esta obra a 969 beneficiados. Es un mejoramiento integral de este sistema porque además de esta ampliación, viene un mejoramiento de la que es la interconexiones del estanque. Viene además una línea de aducción de reposición donde se mejora el diámetro de la línea de aducción desde la captación hacia el estanque. Pero en paralelo también se va a construir un estanque nuevo de 30 metros cúbicos que va a servir para mejorar la presión y aceleración a norte. Estas extensiones de red son cuatro sectores, la zona norte, sector pasarelas y fuentes, sector cementerio y sector zona sur. Por lo tanto va a traer una ampliación del sistema completo de agua potable rural de Villa Mañiguales y que va a favorecer a todas estas familias nuevas. El Comité de Agua Potable de Villa Mañiguales entregó al proyecto aportes que fueron directamente en beneficio de la ampliación del sistema. En este periodo enfocamos harto los esfuerzos en eso y tampoco el comité se ha quedado atrás. Nosotros también hemos adquirido algunos bienes como para que se haga esta obra. Si bien es cierto compramos el terreno donde va a ir el estanque y también con su respectivo paso de subidumbre para no tener problemas más adelante. Entonces ya queda todo zanjado para poder que esto trabaje de forma continua y podamos llegar a toda esa gente que tanto lo ha anhelado como es el agua. La empresa constructora Froilán Romero Arratia se adjudicó la obra, la que sería ejecutada en un plazo de 450 días. Además se realizaron reuniones con participación de los beneficiarios, siendo estos informados de los avances de la obra. En este momento estamos con un 68% aproximado de avance de la obra. Es bastante bueno el avance que han tenido respecto al tiempo y las condiciones del acontecimiento mundial. Para nosotros es satisfactorio el avance que se ha tenido la obra, porque si bien es cierto, han habido problemas de esa índole, pero acá la empresa ha sabido absorber ese golpe de la contingencia mundial. La inspección del proyecto correspondió a la empresa Aguas Patagonia de Aysén, quien en convenio con la Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas, inspecciona las obras en ejecución y asesora los comités que administran sistemas de agua potable rural en los ámbitos comunitarios, técnicos, contables, prevención de riesgos y jurídicos. Ha dividido en dos subsistemas, el sector central de Mañiguales, el sector sur abastecido por este estanque y el otro estanque para el sector 2. El Director Nacional de Obras Hidráulicas junto al Ceremi de Obras Públicas visitaron la obra cuando ésta llevaba un 99% de avance, valorando el proyecto y reconociendo la importancia de la inversión regional y el potencial en fomento productivo para el sector agrícola. En el caso de Mañiguales, cerca de 850 arranques existentes, agregamos más de 120 arranques nuevos, estamos terminando con APR, el más grande de la región, con casi mil arranques, lo cual además es un impulso enorme al desarrollo social, productivo, económico. Nos hablaban recién del turismo, bueno, qué mejor que tener agua potable de buena calidad para poder desarrollar el turismo y por sobre todo para la calidad de vida. Este es el proyecto más importante que tiene la región, hay que pensar que un 25% aproximadamente de la región es abastecido por los APR. Hoy día llamado Servicios Sanitarios Rurales a partir de la nueva ley que partió ahora en noviembre. Este proyecto tiene una inversión de aproximadamente 1.300 millones de pesos, ya lo decía el Ceremi, mil arranques aproximadamente. Hemos sumado 20 kilómetros aproximadamente para estas 170 personas que hoy día antes se abastecían, no recién, recién, se abastecían con baldes. Este año 21 la inversión de la región también va a ser una de las más históricas, vamos a estar en torno a los 15.000 millones de pesos. En promedio las inversiones han dado en torno a los 5.000, 6.000 millones. Este año es una inversión histórica que estamos duplicando, casi triplicando la inversión. Así que sin duda que muy feliz y bueno, los más felices también son los vecinos. Hemos estado conversando con ellos, hemos compartido y como también decía el Ceremi, este es un trabajo que debe ser en equipo, es un trabajo integral, donde todos debemos de participar. Dentro de los plazos comprometidos se inauguró la obra siendo entregada al Comité de Servicios Sanitarios Rural de Mañiguales. Estamos inaugurando una ampliación de APR que databa del año 1982. Era absolutamente necesario y así los vecinos nos requerían ampliar este sistema por la demanda que tenía el sector, tanto hacia el acceso norte de la localidad, el acceso sur, pasarelas y fuentes. Se hizo una inversión enorme de la extensión y la cobertura. Hemos llegado hoy día a 127 arranques nuevos, los que ya se suman los 842. Por lo tanto se amplía la cobertura considerablemente, además que se mejora también la calidad y la potencia de agua, entre otras grandes cosas, con toda una red, un estanque nuevo, un sistema de bombeo, de succión. Y es ahí la importancia para estas comunidades porque hay que entender que en los sectores rurales, la gente muchas veces tienen que ir a los ríos a cargar el agua, tienen que agarrar baldes, bidones, por lo tanto a ellos les llega a mejorar la calidad de vida, llega directamente al núcleo familiar y evidentemente eso abre un potencial enorme para sus actividades productivas, por ejemplo, desde el punto de vista turístico, emprendimientos, etc. Sin duda son las puertas para lograr diferentes tipos de emprendimientos que antes solo por el uso del agua potable estaba limitado. Es un orgullo poder inaugurar esta ampliación de red porque viene a beneficiar a muchas personas, las que tenían problemas de agua, antiguamente lo hacían en balde, había que irse a lavar el agua al arroyo en las mañanas, entonces esto viene a cambiar la calidad de vida para Mañiguales, entonces es un momento de orgullo que para Mañiguales es muy bueno. La obra de mejoramiento del sistema de agua potable para la villa fue ejecutada por la constructora Froilán Romero Arratia por un monto total de 1.260 millones de pesos. Un anhelo que se cumplió, de verdad, porque empezó el tema de la sequía y era muy triste porque teníamos adultos mayores que no tenían agua y había que llevarle botellones, empezamos a conseguir unos BIM, pero no daban abasto porque igual hay que hacerlo llegar de alguna forma y gracias a Dios pudimos tener la ayuda de la PR de agua potable, la gobernación regional, el MOP que nos ayudó, nos hizo este proyecto y por fin se cumplió. Hoy los pobladores de Villa Mañiguales cuentan con mayores oportunidades para generar nuevos emprendimientos y desarrollo, labor que el gobierno de Chile entregó al Ministerio de Obras Públicas a través de la Dirección de Obras Hidráulicas, logrando mejorar la calidad de vida de quienes habitan en la comuna de Aysén.